Noviembre 16 del 2024, sábado de la 32ª semana del tiempo ordinario. Lectura de la Tercera Carta del Apóstol San Juan Querido hermano, en todo lo que has hecho por los hermanos y eso que son forasteros, te has portado como verdadero cristiano. Ellos han elogiado públicamente ante esta comunidad el amor con que los has tratado. Harás bien en ayudarlos de una manera agradable a Dios con lo que necesitan para su viaje, pues ellos se han puesto en camino por Cristo, sin aceptar nada de los paganos. Debemos, pues, ayudar a esos hermanos nuestros para que seamos colaboradores en la difusión de la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle, Hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo, Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó, si así pensaba el juez injusto, ¿Creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar, Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿Creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Palabras del Santo Padre, Dios nos invita a orar con insistencia, no porque no sabe lo que necesitamos o porque no nos escucha, al contrario, Él escucha siempre y conoce todo sobre nosotros, con amor. En nuestro camino cotidiano, especialmente en las dificultades, en la lucha contra el mal fuera y dentro de nosotros, el Señor no está lejos, está a nuestro lado. Nosotros luchamos con Él a nuestro lado. Y nuestra arma es precisamente la oración, que nos hace sentir su presencia junto a nosotros, su misericordia, también su ayuda. Pero la lucha contra el mal es dura y larga, requiere paciencia y resistencia, como Moisés, que debía tener los brazos levantados para que su pueblo pudiera vencer. Es así, hay una lucha que conducir cada día. Pero Dios es nuestro aliado. La fe en Él es nuestra fuerza y la oración es la expresión de esa fe. Por ello, Jesús nos asegura la victoria, pero al final se pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Si se apaga la fe, se apaga la oración. Y nosotros caminamos en la oscuridad, nos extraviamos en el camino de la vida. Ayer los 20 de octubre del 2013. Ayer los 20 de octubre del 2014. ¡Gracias! ¡Gracias!